Y aquí tenemos a Adam Horton también, que va a hacer su exhibición, examen de primero los obligatorios. Satélite alrededor de una pierna. Satélite alrededor del brazo. Cuente sobre ambas piernas. Cuello. Satélite sobre un pie. La punta. Saltando a la copa. Saltando a la copa. El reloj de ciclo suizo. Cruz. Los palos. Adam nos va a hacer una serie de ejercicios de su propia cosecha que no están en el libro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. 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 Gracias.